Bueno, creo que ya tenemos la posibilidad de saludar al doctor Leonardo Martínez Herrero, amigo de la casa, hoy cumpliendo funciones en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, junto a Sergio Berni, pero sin lugar a dudas uno de los que más sostuvo las denuncias de todo esto que se está dando a conocer ahora, de todas estas revelaciones de lo que fue el sistema de espionaje y de persecución, pero me acuerdo que en aquellos tiempos del macrismo Martínez Herrero era alguien que gritaba en el desierto sobre todas estas cosas y las denunciaba en el propio Poder Judicial. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, aquí Javier Vicente, junto a Felito Eficina en el programa de Lidería. ¿Qué dice usted? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo anda trabajando ese Ministerio de Seguridad que siempre se lo veía Sergio Berni ahí, al lado de los problemas? Así es, es la decisión que tomó el ministro de que hay que estar en la calle y hay que tratar de solucionar todos los problemas día a día en el lugar donde se produce. Entonces, él y todos los funcionarios estamos en el mismo sentido y día a día yendo y estando donde hay que estar, ¿no? Muy bien, muy bien. Por suerte, la gente bastante convencida, siguiendo todas las directivas que se han dado para esta cuarentena estricta de Lamba, ¿no, Martínez Herrero? Bueno, sí, sí, así es. La gente, sin la colaboración de la gente, es imposible llevar adelante la cuarentena, ¿no? Si salen 40 millones de personas, no hay fuerzas de seguridad posibles que puedan hacer el cumplimiento, ¿no? Lo importante es que la gente tomó conciencia, respeta la cuarentena, la fuerza de seguridad hace su parte, desarrollo social también, porque también hay que contener a la gente, ¿no? Y cuando uno da sus aislamientos, hay que llevarle todo lo necesario a la gente para poder sobrellevar el aislamiento, también las ayudas sociales, y bueno, siempre tenemos el caso, ¿no? Hay sectores de la oposición que parece, o los anticuarentenas, como se les dice, no por la infectadura, que quieren hacer todo lo contrario. Pero en su mayoría, el pueblo argentino y el de la provincia de Buenos Aires respondieron a ese sentido. Bien, bien. Pero vamos a adentrarnos en el tema por el que lo hemos convocado, que es todas estas revelaciones que se están dando acerca de lo que ha sido el espionaje y la persecución al adversario político del gobierno de Mauricio Macri, y que usted ya venía denunciando hace rato largo, ¿no? En los difíciles tiempos donde nadie se le atrevía al gobierno de la restauración neoliberal, doctor. Así es, sí, sí. Lo que hicieron es un escándalo, no lo podíamos creer todo lo que pasaba. Yo cuando empecé, en el 2016, que hice la denuncia de Michetti, empecé a sentir una serie de cuestiones raras, ¿no? Un estilamiento, tuve una camioneta parada al frente de mi casa en aquel momento, me bloqueaban la cuenta de Home Banking, me cambiaron la clave del Lex 100, que es el sistema informático para borrar las causas, me borraron toda la agenda, me desapareció mi agenda del celular, ¿no? Y uno decía, está rara, ¿cómo pasa eso? Bueno, no sabemos por qué pasaba esto, porque tenían todo un sistema de espionaje sobre los celulares, el sistema Pegasus, y además, y lo último que nos enteramos, si ya no sabía, el sistema de espionaje dentro de las cárceles, ¿no? Y nosotros fuimos a visitar a todos los compañeros que estaban detenidos, como Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Barata, a Luis de Lía, a Fernando Esteche, y bueno, ya nuestros celulares estaban a disposición de esta gente, ¿no? Y encima no se escuchaban lo que hablábamos con ellos, ¿no? Es algo escandaloso. Y después todo eso lo utilizaban para armar causas judiciales o para contestar los escritos que uno hacía como defensores, ¿no? Determinada gente perseguida políticamente. Un escándalo sin defenderse en el Estado de Argentina. Ahora, ¿a usted lo sorprende en todas estas revelaciones, el modus operandi que utilizaban para espiar y perseguir, que al mismo tiempo también propios, digamos, de las fuerzas gobernantes fueran espiados y perseguidos, el involucramiento de los periodistas? Sí. O sea, uno veía a los periodistas y sabía que algún interés tenían para responder de forma tan escandalosa a todo lo que hacía el gobierno que estaba mal o en persecución contra el gobierno anterior, ¿no? Pero yo, la verdad, no me sorprendían algunas cosas, pero otras sí. Que ya se estaban estudiando entre ellos, no lo sabía, no lo podía pensar, ¿no? Que estaban escuchando a los abogados defensores con sus clientes. Eso sí no me imaginaba, ¿no? O sea, me quedé chico, me imaginaba cosas malas, sabía que pasaban cosas malas, pero no pensé que habían llegado a tanto, ¿no? Claro, claro. Ahora, doctor, usted que fue en su momento abogado defensor y amigo personal de Natacha Jair, que también ella denunció todo este entramado de espionaje y demás porque se vinculaba también con el mundo de la farándula. Así es. Sí, sí. O sea, todos sabemos que la noche la manejaba en ese momento la Policía Federal o los servicios de inteligencia. Son los que manejan la noche. Y Natacha estaba en ese mundo, ¿no? O sea, que no podía desconocer. Ella decía que había mucha de esa gente, ¿no? Pero también había muchos periodistas en estas cosas. Ella nombró con iniciales, ¿no? Algunos, ¿no? Y un periodista le hizo una denuncia que también tiene causa. Fue procesado inclusive por hacer un espionaje ilegal a un periodista, ¿no? De los que ella mencionó en esa noche, en los del Palegrán. Creo que se refería a como CEP, ¿no? No, ella se refería así. Que le hizo una denuncia inclusive. Mira. Y después, ¿qué pasa? Cuando les toca a ellos, empiezan a querer escudarse en la libertad de prensa, en la libertad de opinión, cuando sabemos que no, que estaban cometiendo delitos, ¿no? Ahí empezaron a decir que no se podía ensuciar a la gente. Este periodista decía que no se podía tan ligera mencionar gente. Cuando se cansaron de mencionar gente y de ensuciar gente, ¿no? Y hasta ser cómplices en el modo de causas contra determinadas personas. Por el solo hecho de que pertenece a un gobierno, nada más, ¿sí? Con delitos inventados. No, directamente. Y bueno, después de estar Chajay fue misma víctima de esta gente, ¿no? También vivía a Vanessa. Eso estaba escuchando. ¿Qué tal doctora acá Felipe Ficina? Cuando ganó Chajay fue algo muy evidente, ¿no? Para todos los que saben un poquito había hecho la denuncia sobre trata, ¿no? Directamente sobre abuso sexual y hasta fue inclusive en la tele apareció, pero yo recuerdo que ella estaba todos los días en la radio y también hablaba de estos temas y luego... ¿No te acordás, Tito? En una fiesta la terminan matando. ¿Te acordás, Tito, que se denunció que Natasha Geith había ido al almuerzo de Mirta Negrán con un servicio que la acompañó y que le decía la cosa que tenía que decir? ¿Usted se acuerda de eso? Sí, sí, una mujer. Era una mujer que estaba ahí que pertenecía a Lafi. Era la que estaba con ella. Natasha había dicho que era la vestuadita, pero todos sabíamos que esa mujer era una persona que pertenecía a Lafi, ¿no? Y otra cosa, no nos olvidemos que también investigaron a ella porque Dalicio tenía una carpeta que se llamaba expediente de Natasha Geith, ¿no? Con lo cual también la investigaban a ella y cómo hacen todo. Por ahí mandan a investigar gente, pero después terminan también investigando a ella. No, de otra forma no se puede entender todo lo que han hecho, ¿no? ¡Qué bárbaro! O sea que es evidente, Tito, que también los servicios de inteligencia operaban la producción del programa de Mirta Negrán, ya no solo el de Majul, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, tenían en todos lados, había una gente. Y doctor, ¿esto cómo sigue para adelante? Porque siempre la gran pregunta es, porque nosotros vemos cómo se va desmantelando todo esto, pero, oye, ¿tiene algún final feliz, digamos, aunque sea para nosotros, para la democracia? Tiene que tenerlo. Acá tiene que terminar preso del expresidente Macri, todo lo que es la mesa judicial, que se cansó en las malas causas, Arribas, Mario Alani, ¿no? No vamos a creer que esta Martinengo, la secretaria de documentación de la presidencia, es la que organizó todo, ¿no? Sería muy infantil. Sí, ¿qué interés tiene una funcionaria de cuarta línea en hacer todo esto? Evidentemente esto lo hizo Mauricio Macri, que ya tenía antecedentes de espionaje, ¿no? Cuando fue jefe de gobierno. Lo que pasa es que a nivel nacional ya lo potenció, que no solamente se limitó a la AFI, sino a todos los poderes del Estado, porque esto lo hizo con el Poder Judicial y con muchos medios hegemónicos atrás, ¿no? Que eran los que difundían todas estas investigaciones falsas. Y yo no sé si operaron algunos medios. Yo pienso que algunos medios fueron cómplices de toda esta maniobra, ¿no? Claro, no podría haber sido. Le decían, tengo que hacer algo en el programa de Majul, listo. La AFI trabajaba y lo pasaban en el programa de Majul. Tenemos que decir eso en la mesa de Mirta y listo. Le invitaban a la mesa de Mirta y decían todas estas cosas, ¿no? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Por último, doctor Martínez Herrero, ¿podemos tener confianza en este Poder Judicial para que finalmente salga la verdad a la luz de todos estos acontecimientos? Según qué jueces, ¿sí? Muy bien decimos Poder Judicial, no podemos decirle justicia. En los jueces de Comodoro Pizzo no puedo creer en ninguno, ¿no? Hay algunos más prolijos que otros, pero le tengo suma de confianza. En el juez Vilela... ¿Y el juez Vilela? Vilela, tengo una ambigüedad, porque él ahora está investigando, pero él también firmó algunas órdenes para que llegaran los espionajes, ¿no? Una de las cosas lo engañaron o también estaba al tanto, ¿no? Por eso todavía tengo determinado borrachelo hasta que demuestre lo contrario. Hasta ahora van por el camino, esperemos que siga así, pero no preocupa después que pueda decir la Cámara Federal y que esta causa termine en Comodoro Pizzo. Si esta causa viene a Comodoro Pizzo, va a morir, ¿eh? Va a terminar ahí, no se va a bolsar nada. Porque muchos de esos jueces fueron... Por ejemplo, cuando alguno de los investigados se presenta como creyente, como ocurrió, por ejemplo, ayer con María Eugenia Vidal, ¿qué es lo que tratan de hacer? ¿Tratan de sacar la causa de ahí para llevarla a Comodoro Pizzo? Sin duda. Para mí, tanto Rodríguez Larreta como Vidal son los ojos de Macri en esta causa. Le van a contar, porque Macri no tiene acceso hasta que no está imputado, le van a contar todo lo que hay en la causa Macri y van a intentarse mandar la causa a Comodoro Pizzo y hasta entorpecer la investigación de la causa. No tengo dudas que van a hacer eso, ¿no? Se van a ocurrir entre ellos, porque ahí tenemos que averiguar quién es más delincuente que otro. Difícilmente haya más delincuente que Macri. Pero Vidal no se quedó atrás. Vidal tenía todo un espionaje en la provincia de Buenos Aires contra intendentes, ¿no? De hecho está que un titular de Asuntos Internos, Berra, que estaba con Ritondo, espió a todo el mundo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué desean encontraron ahí en el Ministerio de Seguridad? De la provincia de Buenos Aires, justamente. Hay una causa que tiene la Fiscalía número 15, donde pidieron una serie de informaciones, se le han brindado, y bueno, siguen investigando. Se postergó la indagatoria, pero Berra tarde o temprano tiene que ser detenido, ¿no? Pero Berra no pasó solo. Berra tenía un ministro atrás que era Ritondo y una gobernadora que era Vidal. Y respondía, y Milita Carrió ahora avaló a Berra, ¿no? Y sabemos que se cagan el espionaje y hacer denuncia falsa. Al solo efecto de seguir la persecución que hicieron. Por eso acá es uno más delincuente que otro. Tanto Vidal como Macri, Garabano, Maíques, etc. Este chico Alexis Campbell, ¿no? Que era un poco el ariete de todo ese entramado. Exacto. Pero de ahí para abajo, ¿no? Macri, Vidal en la cabeza y más para abajo todos, ¿no? Pero son todos más delincuentes que otros. Gracias por charlar con usted. Hace tiempo que no lo hacíamos. Sabemos que está en la primera línea de fuego, trabajando en el Ministerio de Seguridad junto a Sergio Berni. Así que gracias por habernos brindado estos minutos, ¿eh? No, gracias a usted, ¿eh? Como siempre, vamos a disposición. Gracias.